El documental Quiet On Set engañó a sus invitados para hablar mal de Nickelodeon. Drake Bell había hecho cosas que llevaron al límite a Brian Peck para que abusara de él. Giovanni Samuels diría que Dan Schneider le llamó por teléfono para pedirle si ella podría hablar para limpiar su imagen. Su madre recibió ofertas sexuales de parte de un productor. El documental Quiet On Set se volvió un fenómeno mediático que destaparía el lado oscuro de Nickelodeon. Pero sobre todo los abusos fetiches y perversiones de Dan Schneider con los niños actores. Por ello la producción del documental decidió publicar un quinto episodio llamado Quiet On Set rompiendo el silencio. Si quieres ver este documental ya hay un video en mi canal hablando de todo lo que se dijo en él. Ya que este documental solo se puede ver en Estados Unidos en la plataforma streaming Max. En este nuevo episodio se revelarían más de las cartas de las estrellas famosas que defendieron a Brian Peck. Hablaron también de las disculpas que dio Dan Schneider en un video. Y cómo intentó convencer a una persona del documental para que lo defendiera. Y otro testimonio de un niño que convivió con Brian Peck. Quédate porque hoy veremos Quiet On Set Breaking the Silence. Recuerda darle like y suscríbete para ver futuros videos. El episodio comienza con una nueva entrevista a Drake Bell. Donde él contaría que pasó muchos años en terapia para poder llevar una vida normal después de este evento traumático. Él también narra como después del documental su madre ha tenido mensajes de odio. Ya que ella nunca se dio cuenta de lo que le pasaba a su hijo. Aun cuando el padre de Drake Bell ya le había advertido que Brian Peck tocaba de forma extraña a Drake. Pero se volverían a tocar los temas de las cartas que apoyaron a Brian Peck. Y las que hicieron que Brian Peck saliera rápido de la cárcel. Una de las cartas que más llamaron la atención fueron las cartas de la actriz Kimmy Roberts apoyando a este depredador. Ya que después de que Brian Peck abusara de Drake Bell y ella tuviera conocimiento de esto. Ella lo defendió. Pero después Kimmy Roberts trabajó con Drake Bell. Esto sin que Drake Bell tuviera conocimiento de que ella defendió a su abusador. Hasta que se estrenó el documental. Ella trabajó con él en la serie Drake y Josh en el capítulo Dos tontos y un bebé. No despertará hasta mañana. Pero en caso de que lo haga todo lo que necesitarán es esto. Gracias. ¿Oíste? Solo necesita... Y esto. La actriz habría escrito en su carta que Drake Bell había hecho cosas que llevaron al límite a Brian Peck para que abusara de él. Haciendo ver que el culpable de la violación era el mismo Drake Bell. También Drake mencionaría que extrañamente en el mismo año que salió la noticia sobre que Brian Peck había abusado a un menor de edad. Meses antes había salido la noticia de Jason Handy, otro depredador que trabajaba en Nickelodeon. El cual fue un escándalo en esos años. Pero en el caso de Brian Peck ningún noticiero cubrió la noticia. Quizá Nickelodeon pagó para que no se volviera una noticia que dañara su imagen. Pero otra carta que salió a la luz fue la del actor Will Friedle. El cual también defendió a Brian Peck. Y años después trabajó con Drake Bell en la serie Ultimate de Spider-Man. En la cual Drake Bell le prestaba su voz a Spider-Man. En su carta él decía... Brian Peck si abusó de un niño pero deberían de darle libertad condicional. Drake contaría que él trabajó con este hombre durante muchos episodios de Ultimate de Spider-Man. Sin saber que él defendió a Brian Peck. Hasta que se estrenó el documental. Y Will Friedle nunca le mencionó nada. Tampoco le dio una disculpa. Después de las cartas en este nuevo episodio. Los actores que en ese tiempo eran unos niños. Darían su punto de vista en cuanto a las disculpas que Dan Schneider dio en un video. Donde Giovanni Samuels diría que días antes de que se publicara el documental. Dan Schneider le llamó por teléfono para pedirle si ella podría hablar para limpiar su imagen. Pero ella le confesaría por teléfono que ella le tenía mucho temor. Además de que él la intimidaba. Y mencionaba que Dan Schneider le dijo que si eso era así. ¿Por qué ella participó en Henry Danger? Una de las últimas series creadas por Dan Schneider. Sí, recibí una llamada telefónica. Oh, se acercó una semana antes de que se emitiera el documental. Me preguntó si podía dar una cotización de apoyo. Él sabía que yo estaba en el documental durante un año. Ella es agradable y genial. Ella podría decir mi lado y no sé qué. También en la disculpa que daba Dan Schneider mencionaba que para él era muy importante la diversidad en sus shows. Pero ellos confesaron que tanto Giovanni como Brian Hart eran las únicas personas negras dentro de los sets de rodaje de los shows. Ellos y sus madres. Y mencionaron que Dan Schneider solo había pedido disculpas por lo mediático que fue el documental. Ya que antes cuando salió el libro de Janet McCurdy. Donde lo acusaba de varias cosas. No dijo nada. E incluso cuando otra integrante de color de All That llamada Angelique Bates. La cual declaró que fue intimidada por la producción de All That para que no contara nada de lo que pasó en este programa. E incluso que su madre recibió ofertas sexuales de parte de un productor. Las cuales ella rechazó. Y después de todo esto esa niña fue despedida de el show. Incluso Nickelodeon había bloqueado su carrera los años siguientes. En este caso también Dan Schneider se había quedado callado. En el documental también se toca el tema de Brian Hart. Como después de ser despedido de All That. Porque su mamá se quejaba de los abusos de Dan Schneider. Él comenzó a enojarse con su madre. Lo cual lo llevó a huir de casa. E incluso alejarse de ella. Y que el documental los había unido. Después de escuchar ambas partes de la historia. Y se revelaría el testimonio de otro actor que convivió con Brian Peck. El cual mencionaría que este depredador era una persona encantadora. Que tenía la habilidad de caerle bien a todo el mundo. Además de que Brian Peck tendría una conversación inapropiada con él. Donde Brian Peck le preguntaría si sabía que significaban las bolas azules. Lo cual es una referencia sexual. Pero él se sintió intimidado por esta plática. Me preguntó si sabía que eran las bolas azules. ¿Qué dijo él? Alguna conversación estaba sucediendo en la sala verde. Y nos llaman el conjunto. Y Brian se queda detrás de mí. Y estoy un poco sola en el conjunto de la habitación verde. Y él se sienta a mi lado. Y sintió que no era algo correcto para un niño de 13 años. Pero alrededor de este documental se han creado otras polémicas. Ya que se dice que el documental Quiet On Set engañó a sus invitados para hablar mal de Nickelodeon. Como en el caso de Mark Sommer. Conductor de Double Dare. Al cual la producción de Quiet On Set lo invitó para hablar de su experiencia en Nickelodeon. Lo cual ocurrió durante los años 1986 y 1993. Al cual al llegar al documental le preguntaron que pensaba de Nickelodeon. Pero nunca le informaron de que se trataba el documental. Y después lo emboscaron mostrándole videos de los chistes morbosos de Dan Schneider. Los depredadores de la empresa. Y demás situaciones turbias en ella. Él en ese momento pidió que se dejara de grabar. Ya que todos estos abusos no ocurrieron en el tiempo en el que él trabajó en Nickelodeon. Además de que él nunca conoció a Jason Handy. Tampoco conoció a Brian Peck. Por lo cual acusa al documental de engañarlo para participar en él. Y por usar su imagen. Te dejo más videos aquí por si te interesa saber más de la parte oscura de Nickelodeon. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!